Pronto seguramente van a tener mejores parques, porque vuelvo e insisto, que sea público no quiere decir que sea feo, no quiere decir que sea malo, no quiere decir que sea sucio. Nosotros estamos dándole prioridad a que las cosas públicas que tenemos para el turismo y para los turistas nacionales sean de calidad, sean tan de calidad como administrado por un privado. Entonces eso es lo que tenemos que quitarnos del chip, es como si yo no tengo recursos voy a ir a este lugar y no importa cómo lo recibo. Entonces también los habitantes tenemos que ser también conscientes de eso y hacer las denuncias. Sí, ser exigentes también. Exactamente. Entonces hemos estado dormidos en ese aspecto y no solo en turismo, en todas las otras carteras, salud, educación. Por eso el presidente insiste que los trabajadores públicos tenemos que servir a la población y por eso estamos aquí trabajando con muchísimo gusto. Todo mi equipo, yo creo que me van a poner quejo un día de esto, pero por el momento no me lo han puesto. Estamos trabajando 24 horas 7 con muchísimo gusto y con muchísima pasión porque el pueblo salvadoreño se lo merece, porque no lo merecemos como población salvadoreña.